¿Qué gatos son en París de más postín? ¿Qué gatos son de fino pedigrí? ¿Cuáles son de rencia a tradición? Naturalmente los aristogatos. ¿Qué gatos son los de porte más pomposo? ¿Y cuáles son los de pelo más sedoso? Los que van a ver al peinador naturalmente. Los aristogatos demuestran su aristocracia cuando se mueven con gracia. Se les ve su alto rongo sobre todo al caminar. Jamás van por tejados donde rondan los malcriados. Ni se mezclan con los gatos de arrabal. ¡Oh no! ¿Qué gatos son de alta educación? ¿Qué no un coquilín dormido en su ronron? ¿Cuáles son de la alta sociedad? Naturalmente los aristogatos. Naturalmente los aristogatos. Son los meninos elegantes, educados y galantes. Gatos muy civilizados que jamás comen ratón. Y no van por los barrios donde rondan los malcriados. Ni se mezclan con los gatos de arrabal. ¡Oh la la! ¿Qué gatos son los que van a ver al manicure? ¿Y usan también? Perfumé, sirapé. ¿Quién cochevan a pasar por Champs-Elysées? Naturalmente, pero naturalmente, voyons. ¡Oh, pero naturalmente los aristogatos!